¡Suscríbete al canal! Pero bueno, son decisiones que se toman, pero creo que al árbitro le gusta que siempre le hablen, ¿no? Boca no le habla y cobra todo en contra. Nos ganamos con huevo, con actitud, no se podía jugar, había que reventarla, así se juega acá. Se nos fue Diego, era Tatenga, así que esta victoria es para él. Un jugador de Boca, tenga a su eterno rival en una final de una Copa Libertadores. Lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar, ¿no? Somos todos hinchas de tigre, esos colores azul y oro hay que defenderlos a muerte. Con nuestro público a favor, que se va a hacer sentir y mucho. Con los jugadores totalmente mentalizados, en que esta Copa no se nos puede escapar en casa. Los estadios no juegan y yo creo que allá nosotros tampoco nos vamos a asustar. La verdad que ya se quieren campeones. Nosotros no le escapamos al favoritismo. Tengo grandes ilusiones que el equipo va a saber responder una vez más ante la posibilidad de ganar un nuevo título. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para que River no salga campeón de América? Cualquier cosa, sí. Bueno, a la cuenta de tres se tienen que dar un pico y River no sale campeón de América. No, ni en fe. Ahí ya. Yo la voy a elegir. Sí. Boca se viene campeón de un torneo, River se viene campeón de la Copa, o Boca se queda sin nada y River se queda sin nada. ¿Qué Boca sale al campeón? Y River sale al campeón. Como dijo Tevez, nosotros ya la tenemos. La regla y baja y está Neymar Saja. Gigante el chino Saja para quedarse abajo. Era un tiempo con la pelota para levantar a su gente. Atajó Saja, atajó Saja. Y después salió desesperado a pedir tarjeta y falta. Belgrano se cerró bien atrás, que es lo que mejor sabía hacer. Y bueno, creo que ellos se llevan un buen resultado y para nosotros no es el que esperábamos. Este grupo no va a bajar los brazos, va a seguir peleando, sabe de remarla. Y seguiremos remándola hasta el final del torneo, no nos vamos a dar por vencidos jamás. Así va Mesa, mete Mesa, pide en mano, no fue mano. ¡Adiós! ¿Cuál era la queja con el Chanique? Es una vergüenza. Hoy son penales manchas. Todo el mundo sabe que son penales manchas. Tres penales, pero más grandes que este estadio. Una vergüenza que no se anime a cobrar un penal. Hay dos agarrones terribles a Barzotini, pero dejémoslos pasar. Total, no se está cobrando más los agarrones en el fútbol. Empezaron las primeras dos o tres fechas. Pero la mano de Seto del final, con la mano acá arriba, sí es terrible. Centro de Nacho Fernández, la baja Barzotini, pide en mano. Hay que cobrar penal en la cancha de San Lorenzo, en la Chiaca o donde toque. Hay que juntarse y deliberar un poquito el tema de los penales de las manos en el área. Según lo que dice el chico, le pegan el pie y después se levanta y pega en la mano. No, 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 no. Atención, que vino el centro, arriba Ganati, no llega, Gassetti, no. No, 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 Banderín en alto, vive el yeso. Banderín en alto, vive el yeso. Justo le dice que no la toca, pero la jugada, el compañero de él participa. Con este muchacho hay que hacer cuatro goles para ganar. Te cobra, no sé qué te cobra. El área, no sé qué cobra, no deja jugar, impresionante. Nosotros hacemos el reclamo lógico, no le pedimos que nos des tres penales. Es tedioso ya, ya no le ha ido. Te sentís perjudicado. Nosotros somos los mismos, el mismo cuerpo técnico que llegó a Argentino cuando estaba a siete puntos abajo del quinto. Y tuvimos la suerte de clasificar. Ni antes éramos dioses, ni ahora somos el diablo. Todos le agradecemos el ascenso, pero no encuentro el equipo. La verdad no jugamos nada. Está muy enojada la gente, sobre todo con Gorocito. Ustedes dentro de la cancha, ¿cómo lo sienten? Nosotros nos matamos para salir. Cuando las cosas no se dan hay que apoyar. También hay que entender que se fue Ramírez, que se fue Nahuel, que se fue Inigue, que se fue Ojeda. Son procesos lógicos. Vélez está pasando un proceso parecido al nuestro. Creo que el penal tenía muchas ganas de cobrarlo, ¿no? Después te cambia el partido, pero bueno, esto es así. ¿Qué pasó en el segundo tiempo o en cinco minutos les cambiaron un partido? Lo mismo de siempre. Errores. Errores y más errores. No se puede caer más abajo. Estos rivales te comen. No puedes regalarle nada. Se juegan la vida en cada pelota y nosotros no lo hacemos. Ando tropezando, dando tumbos por ahí. Tengo la cabeza, he hecho merengue y es por ti. Tú no tienes prisa, tú te tomas toda la risa. Estoy loco por ti. Tú no tienes prisa, tú te tomas toda la risa. Estoy loco por ti. Ya se confía que somos un equipo duro para cualquiera. Cualquiera sabe que somos un equipo duro. Vamos a ver. Defensivo, igualmente, para dar un poquito más para el equipo. Y así lo ganamos, ¿está? Dale, 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 dale. Caute, 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 caute. ¡Alo, go, 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 go! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol! Bueno, para sortear en fútbol permitido, le dejo la nueve de San Lorenzo. No sé por qué ya te reí. ¿Qué le vas a preguntar? A ver, a ver. Fíjate que no me acalambro así. Me preocupé, me preocupé, no podía, no podía. No podía. Los dos y el abdominal. La de León, te pido que ponga más huevo. ¿Qué esperan de este partido contra Chicago? Que se despierde de Mendoza. ¡Ahí va Mendoza! ¡Gol! Yo venía a agarrar el penal en la Copa Argentina, así que tenía ganas de patear el penal. El pocho que se le habían hecho a él lo quería patear, pero bueno, me dio confianza y le agradezco que me dejó patearlo. Bueno, acá les mando mi camiseta, la del gol, para toda la gente de Estudiantes, espero que la disfruten. No te vi muy contento en un tramo en el cual estudiantes iba arriba, pero sin muchas ideas. Eso de no tener ideas, no lo comparto. El equipo que sea algo que tiene es una idea. ¿Te gusta la idea de Milito? Gustar me gusta, pero no sé si es lo mejor para estudiantes. Milito querés salir jugando como el Barça y no, y le cuesta. No se condice con la historia de estudiantes. Resultadista, juego bonito, lo de una volvés yo. Milito y prefiero Pelegrino. En la semana dijiste que sería normal que el equipo sea un violín. Sin embargo, no les convierte. ¿Qué les falta para hacer un violín? Tenemos que mejorar mucho con la pelota, sobre todo. La robó llama, atención para llama. ¡Ah, el ruso, señores! Terminaste siendo clave al final. Fue una muy clara de Colón, pero la sacaste. Le decía recién a Cristian, me pegó encima, después me pateaba de todos lados, hijo de puta. Pero no, la verdad que sí, no sé. La verdad que no veo nada con un ojo, pero bueno, sirvió para que sumemos. Encontramos el chacho en nuestro oído, en nuestro saltar. Representa a todos nosotros que quisieramos ser ahí adentro. Definime qué es Coudet para vos. Representa el mismo sentimiento de mis hijos, mi mamá, mi hermana. Coudet es parte de mi familia. Se recibió del técnico. Ganó el clásico. Tengo muchas protestas del otro lado, por el tiempo que hizo Sarmiento en determinados momentos del partido. Nosotros no lo vamos a pegar, nosotros íbamos ganando 1 a 0, un equipo como Central en su cancha. Que se viene así, hay que tratar de bajar un poco los decibeles. Le mando la camiseta para fútbol permitido, para toda la gente de Junín. Nosotros fuimos al vestuario. Hay una camiseta rara. Es una camiseta que se usó cuando Temperley volvió a jugar al fútbol. En la primera sede, después de dos años de no jugar al fútbol, por la decisión de un juez, por la quiebra, cuatro familias pusieron su casa de garantía para poder abrir el club y que Temperley después pudiera volver a jugar. El centro puede venir para Ville, vola atrás, ahí está. San Juan Arquero, rebote. De Temperley, apareció en el rebote y definió esa huesa de cabeza. No son las 12 todavía, pero te tenemos que cantar el feliz cumpleaños. Te regalaste una victoria. Sí, la verdad que sí, por ahí llegó el gol en el momento justo. Esta camiseta tiene una historia. ¿Se la podemos regalar a la nincha de Temperley en fútbol permitido? Sí, sí, yo creo que sí, porque la gente siempre nos apoya y creo que se merece la camiseta, así que ahí te la doy. ¿Te tiraron un hamburguesa? ¿Algo comiste antes? Comí algo, estaba muy rica, che. ¿Estaba rica? ¿Estaba fría? Bárbaro, estaba fría, pero bien condimentada. Ella nació con Racing campeón. Con la panza que explotaba, con Modoy Cruz, 60.000 personas, y ella dentro de la panza o el hijo se bancó todas, ¿eh? Y no jodió, empezó a joder al otro día. ¿Y cómo se llama? Bianca Celeste. Bicholá, blanca y celeste, la Academia Racing Club. Contame por qué hoy se cumplen 100 años de la denominación Academia para Racing. Fue un partido histórico donde Racing le gana contundentemente a River en la vieja cancha de River. Debido a la exhibición futbolística que Racing le dio a River en ese partido, ganándole 3 a 0, se fueron cantando al mote Academia Academia. ¡Y la cadena, y la cadena! ¿Qué te representa que se tatúa en tu camiseta, tu firma? No, un loco. Le pidieron la firma para un chico, no me dijeron que se iba a hacer tatuaje. Para vosotros, Gastón, es un orgullo del barrio. No es común que la gente tenga a alguien tan identificado así como él, de la misma. Acá hay un jugador, lateral izquierdo, que se recibe, ¿quién es ziólogo? Así es, esta semana, Gastón Bojanich, el número 23. ¿Podrón colega? Hoy es colega, a partir de ayer es colega. El director de Lorenzo, que dijo, felicitaciones, ahora le vas a poder pegar y arreglar el momento. Le tiró la tarjetita. Hay que generar trabajo. Hay que generar trabajo. Tenés una tarjetita de kinesiología, porque, ya te cuento lo que hiciste. Lo tiraste a Arario allá, o lo tiraste arriba a nuestro. Ahí ahora se la paso a él, así, se le veo a un lado que viene al consultorio y lo atiendo. Bueno, nosotros, el cámara no sé cómo está. Listo, ahora te lo paso. Te voy a mostrar un tuit, te pido que lo leas a la cámara. Di María está jugando en Gode Cruz. No, no. Mucho, es súper bonito. Lo veo mucho también a Di María, cómo le pega el arco, y cómo corre, cómo hace la banda. Y creo que por ahí quiero hacer un juego parecido al de él. Gancilli se comparó con Di María. Ah, ¿se comparó con Di María? Uy, qué moral que tiene, lo voy a matar. Más parecido al Topo Chillo que a Di María. Decime algo de alguno de tus compañeros que está acá mirando. Mirá, 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 mirá para otro lado. Chamburgos, Daddy Briva. Dice que vos sos Daddy Briva. ¿Te ve parecido? Sí, cuando tenga 40 años capaz que sí. Mirá, 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 no te vuelves. ¡Ese es el tema! ¿Se le está pegando por demás a Tevez en el fútbol argentino? No, 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 no. Él juega mucho el cuerpo al cuerpo. Juega mucho en el roce. Le gusta. Le gusta. Lo que pasa es que Tevez es como Messi. A veces que si vos le pegás lo que hacés en vez de achicarlo lo agrandás. Con los sentimientos te dedicas a jugar. Te estás divirtiendo. A costa mía no es verdad. Con las cuales de tu clase te dedicas a especular. Dejas que suba la espuma. Luego te, luego te quieres marchar. Estoy loco por ti. No, 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 no. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Pero. Gracias por ver el video.